La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, está de aniversario, 30 años educando y formando varias generaciones que contribuyen con el progreso de la región y el país. La UAS Santiago celebra tres décadas con alegría y entusiasmo, recordándoles que la educación es el camino del desarrollo de la patria y la base sólida para una cultura de paz.